¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, y hoy es el típico día que soy aquí, creo que digo que salto para abajo, todavía no, estoy aquí que tengo la cabeza hecha polvo y típico día que empiezas el vídeo con ojeras. Entonces, muy importante, para la gente que vais estresados, como yo, y seguro que sois muchos, porque tenéis hijos, trabajáis mucho, tenéis pocas horas, y en lugar de buscar excusas, buscáis agujeros en el calendario para salir a entrenar un poco, que además os sirve para desestresar. Entonces, ¿qué pasa? A veces cuando entrenas, te estresas todavía un poco más, entonces el vídeo de hoy va a ir sobre cómo entrenar o cómo hacerlo para entrenar cuando estás o bajo presión o bajo un estrés importante. Lo importante es que no nos rompamos, porque si vas a salir a entrenar para desestresar y te vas rompiendo, mal vamos. Entonces, un consejo muy importante, hay muchos nutricionistas que lo dicen, cuando hagas dieta, cuando quieras comer bien, cuando quieras comer saludable, es tan importante que comas bien como que seas consciente de que estás comiendo. Es decir, eso de, va, 10 minutos, saca aquí el tupper, come, y no me he dado cuenta que como, mal vamos. La idea es, cuando comes, es decir, parar, meterte en la mesa, comer, ser consciente de que estás comiendo, que el cuerpo asimile bien y que la cabeza también. Entonces, así, a los 10 minutos no vuelves a tener hambre, no te sacias en 5 minutos, pero luego la cosa la digieres mal, etc. Creo que cuando hacemos deporte la cosa es la misma, y acabo el rayo muy rápidamente. Si sales a correr, típico día que has trabajado, lo veréis en el vídeo que viene luego. Me he cruzado la ciudad tres veces, he ido a Merrill, he leído el corte inglés para el tema de ir a buscar la ropa, que nos vamos a Conran Academy y Alma Cupcakes a la maratón de Chicago. Entonces, todo esto hace que te apriete la agenda y vayas de culo. Entonces, a la hora de hacer esto, cuando llega el momento de desestresar, importante que no nos estresemos más. ¿Cómo lo hago yo? Punto número 1, muy importante. De repente digo, vale, hasta aquí el trabajo, al menos durante un rato. Con lo cual, venga, selecciono la ropa, me pongo la ropa, miro qué nutrición tengo que poner, me cojo algo para beber, etc. Preparo el crono, si hace falta, o teléfono, o música, o risa de reproducción. Con lo cual, y es el primer break. Segundo break, yo siempre estiro un poquito. Tobillo, rodillas, etc. No soy de estar media hora estirando, pero tobillos y rodillas, como había tenido lesiones, sí. Y punto número 3, y más importante. Concienciarte. Ahora toca correr, voy a hacer tal ruta, voy a soltar la cabeza o lo que sea, pero consciente de que vamos a correr y a entrenar. Y punto número 4, y más importante todavía, a la hora de hacer esto, decir, hostia, los primeros 10 minutitos, si vamos a correr una hora, más de 10 minutos creo que es excesivo, lo importante es calentar bien. ¿Qué quiere decir? Ritmo de menos a más, sin pegar tirones, ni salidas, ni nada, luego si hay que hacer salidas, ya las haremos, pero en progresión, más lentito, más lentito, un poco más rápido, un poco más rápido, hasta que lleguemos al ritmo que queramos hacer. Bueno, dicho esto, os enseño cómo ha ido el vídeo de hoy con muchas cosas en arroba Gordon Sin, también de entrenos, también de Merrell, que vamos a hacer cosas muy chulas con ellos. Y quedaos al final del vídeo, porque el día 3 de octubre va a haber un evento, después del Powerade Young Forth Madrid Lisboa, donde hagamos una mesa redonda, donde estará Mersey Yellow, donde estará Pep Sánchez, arroba Iron Triax, donde estará en Marroca, donde estaré yo mismo, y donde hablaremos del deporte y la importancia del descanso. Os lo explico al final del vídeo. 7 de la mañana, suena el despertador y yo creo que ahora no veréis nada, porque me da hasta pereza encender la luz. Pues empieza el día largo, día duro, pero venga, faltan 5 días para la Powerade Young Forth Madrid Lisboa. Por lo que se ve fuera, creo que hoy va a ser día de lluvia y día gris. Como siempre, hasta las 9 de la mañana, una horita respondiendo mails. ¡Y ojo! ¡Ken Follett, Ken Follett me ha desplazado hasta el número 2, perdedor, que soy un perdedor! Aquí tenéis la pedazo de pizarra de Gordon Sin. Lunes, lluvioso, en Barcelona, después de pasar todo el fin de semana, en Granada, en el Ejido, corriendo en el Trail de Wet in the Ueris del Limit. Y ahora nos vamos hacia arroba Run Academy, porque, ya voy contando, dentro de nada nos vamos a correr la Maratón de Chicago con Alma Cupcakes, una tía cojonuda que hace cupcakes y otras cosas, y que corre. Y que vamos a estar en Chicago, haciéndonos vídeos, corriendo en la Maratón de Chicago, por culpa, al Corte Inglés. Y ahora vamos a buscar la equipación en arroba Run Academy. Y qué mejor que cruzar la ciudad, ¿no, por señora? Pues aquí estamos probando la equipación para la Maratón de Chicago, ¿vio? Así seguro que no me atropella. Y ahora me parece a mí que me he liado, ¿eh? Toma ya para vigir el tráfico. Hoy me siento un poco pretty woke. Y ahora sí que sí. Coño, que faltaba el bus San Juanero. Suerte que me he venido sin tarjeta de crédito, porque si no, esta que se iba pa' casa. Andrea Ferrandi, que me estoy quedando finito. Suerte que he venido solo a por cosas de correr, que si no me llevaba todas las cosas. Y aquí tengo las bicis de repuesto para la Maratón de Chicago. Ay, madre, y aquí sí que hemos llegado a mí de mi vida. Bueno, yo creo que me voy para casa antes de liar la gorda, que me lo llevaba todo. Ya me voy cargadito, ya tengo la ropa pa' Chicago. Alma, ya me dirás cómo tienes lo tuyo. Y ahora que estoy lloviendo aquí, pues me voy pa' Merrell, que tenemos reunión, para planificar la temporada que viene a nivel deportivo y a ver si desde arroba gordonsin les llevamos las redes sociales, creación de contenidos y todo eso. Toma, crack, el San Juan, que estos días voy a todas partes con el tunapi, el navegador. Yo hasta para ir al baño, navegador, que llegan a Madrid Lisboa y todo el material técnico lo tengo que tener por la mano. Y estoy deprimido, porque, mira, me voy a poner el asco de cuando te pegan una buena tienda. Porque el año pasado me hice caballos d'Albén en 22 horacas y resulta que este año era más larga, más dura, se llama arroba ultra Pirineo y el puto Edu se la ha hecho en 17, ¿cuánto? 45. Vete, vete de aquí, vete de aquí. Vengo aquí, que son la gente que me calza y el tío resulta que se me ha calzado, pero bien. Bueno, ya volvemos a estar en Gordon Sin. Echas un par de reuniones más a editar vídeo, a cuadrar calendario y a contestar más mails. Y ahora sí, todo listo para salir a correr. Acordaos de lo que os decía antes, calentar un poquito, estirar antes, concienciarse de que se va a correr y no nos rompamos que en principio salimos a desestresar. Importante, si vais estresados, no hagáis como yo, que me he puesto aquí a correr en carretera y al lado de los coches. Mejor ponerse a correr, pues dentro de un parque, en la montaña. Bueno, y si tenéis suerte y cerca de casa podéis hacer alguna tirada larga con césped como este y podéis ir a correr al lado del mar. Una horita tranquilo soltando piernas a 5 el kilómetro y pa' casa. Ay, señora, y lo prometido es deuda. Acabo el entreno de hoy y ha tumbado en este colchón que, como veis, acaba de llegar. Aún no tengo ni tan siquiera las sábanas nuevas porque me han mandado un colchón de 2 metros por 2 metros para que lo pruebe. Es un colchón, ¿sabéis Ironman? Pues Ironman ha sacado un colchón, se llama Ironman Recovery. Es esto que veis aquí y está personalizado para el peso tal, no sé qué. Coincidiendo con que es el Ironman de Barcelona y que en Ironman sacan este colchón que se llama Ironman Recovery, el día 3 de octubre vamos a hacer una charla. ¿Quién la vamos a hacer? Bueno, pues para hablar de la importancia del descanso lo vamos a hacer dos tíos que llevamos casi dos meses sin descansar, arrobairon triax y yo mismo. Viniendo de la Powerade de Onforz Madrid-Lisboa, tanto si hemos acabado, como si hemos acabado en muchas horas, en pocas, como si ha ido bien, mal, que irá bien, ¿eh? Pues lo habremos dado todo y después de 55 horas sin dormir intentaremos ver cuál es la importancia del descanso. Será una charla, un coloquio, una mesa redonda donde estaré yo presentando. Estará arrobairon triax, estará arroba merseyyellow y también estará en Marroca, esta bestia parda de la ultradistancia que ya hemos hecho un vídeo. Esto es en el Corte Inglés de Diagonal y va a ser a las 8 de la tarde, el día 3 de octubre, como os decía, y para conseguir vuestra entrada de gratis, de gratis, que nos haremos pagar. Si queréis dar una liposnita, no, si no hace, es gratis, ¿eh? Dejo el link aquí abajo para quien quiera conseguir las entradas. Como la cosa va a ir que vuela, pues darle al link, inscribíos ya y ahí que no.